Hola, mi nombre es Sandra Quinchoa, tengo 22 años, les vengo a hablar un poquito de estas organizaciones que me ayudaron a salir de mi zona de confort, de progresar. Yo conocí a la fundación Tiempo de Juego en el 2018 en el hogar femenino. Hoy en día se llama La Esmeralda. Bueno, yo conocí a esta organización allá, en la cual ellos iban a motivar a los jóvenes que hacíamos parte del programa RCPA, que significa Sistema Responsabilidad para Adolescentes. Allá hacíamos todo lo que tiene que ver con la parte artística, la parte de deporte. Y bueno, allá ellos iban y nos motivaban, los ayudaban a salir adelante y no seguir como en esa zona. Yo salí de allá y después de que salí de allá, conocí a una organización que se llama Fundación Nuevamente, el cual también es un band de la mano con Tiempo de Juego. Después de que conocí a esta organización, volví a estar dentro de Tiempo de Juego, volví a conocer a varios chicos del equipo, ya comenzamos a hacer grupos, a hacer retos, variadas actividades para ayudarnos y también nos ayudaron con mucha oportunidad de estudio y a vinculación laboral. Después de que nosotros seguimos con Tiempo de Juego, ellos nos ayudaron a conseguir medias becas para trabajar con Disruptia. Nos ayudaron a vincular laboralmente. Hoy en día, pues, me encuentro trabajando con ellos en la parte de manejo de bases de datos. Puesto a esto, pues, es una motivación. Me ayuda a salir de mi zona de confort que llevaba. De que salir a delinquir, porque uno sale allá con una mano atrás y otra adelante. Entonces, gracias a ellos, me di la oportunidad de estudiar y de trabajar. Pues, ahorita estoy como lideresa, manejando la parte de datos. Lidero como otra chica con la que estoy. Entonces, soy como lideresa, enseñándole a ella. Igual, la opinión de ella para mí es muy válida y seguimos ahí. En este proceso me ayudó. Fue un impacto muy grande para mí, porque salí de lo que pensaba que nunca más iba a volver a salir. Cambió mi vida, dio un giro extraordinario en mi vida. Una historia que hoy en día, algún día quisiera contarla. Y le doy gracias. Agradezco, les agradezco de antemano al Children's Chance Colombia y a Tiempo de Juego. También les deseo un feliz cumpleaños a Children's Chance Colombia. Y mil gracias también por estar ahí muy al pendiente de estos procesos y de nosotros los jóvenes que salimos de allá. Gracias. Gracias. Gracias.